Vieja amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar Porque he tenido nuevamente una visión que suavemente Iba cambiando mi manera de pensar, la oigo hablar La escucho en el silencio, en sueños caminaba yo Entre la niebla y la ciudad, por calles frías de sol Cuando una luz blanca y helada, hirió mis ojos Y también hirió la oscuridad, la vi brillar La veo en el silencio, en la desnuda luz miré Vi mil personas, tal vez más Gente que hablaba sin poder hablar Gente que oía sin poder oír Y un sonido que los envolvía sin piedad Lo puedo oír, sonido de silencio Entonces yo les quise hablar, entonces los quise ayudar Quise sentirlos como hermanos, quise tomarlos de las manos Pero no podían, no podían despertar Ni entender Me un día en el silencio, se arrodillaban a crezar Aquella luz será su Dios Yo les grite que despertar Que la verdad allí no estaba Que los profetas no, no son luces de león Y que Dios siempre habla en el silencio Y que Dios siempre habla en el silencio Y que Dios siempre habla en el silencio